¿Qué es la asambleísta departamental? ¿Qué es la asambleísta? ¿Qué es la asambleísta departamental? Que no se puede calificar como una protesta o como el derecho a la libre expresión, sino como actos delincuenciales y de violencia. Los responsables están plenamente identificados. Es así que existen personas aprendidas entre hombres y mujeres. La violencia no puede ser el camino que marque la acción política en Santa Cruz. Y entre los responsables se ha identificado a servidores públicos del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, lo cual es doblemente censurable. Seguidamente tenemos a Cristian Zambrana, que él participa de la agresión. Ahí lo podemos ver en pantallas, portaba una gorra, una camisa color beige, khaki. De igual manera, el momento de su aprehensión, ya no portaba la camisa, sin embargo, estaba portando la porera roja, con cual se lo identifica. Pero además, a esta persona se lo interviene portando una bomba molotov. Y por otro lado, tenemos a Hernán Lobos Viveros, quien él también estaba incitando a la violencia con un megáfono. Pero además, se tiene información preliminar que éste pertenecería a la resistencia juvenil crucenista del Cambodromo. En ese sentido, voy a pedir a los miembros de la Policía Boliviana que pasen a estas personas que han sido aprendidas y están plenamente identificadas. Estas personas responden de izquierda a derecha a Cristian Zambrana, a Hernán Lobos Viveros, a Elizabeth Arriaga Vaca, a Lourdes Caiguara y a Erli Castro Peña. A estas personas, cumpliendo con el debido proceso, además también es importante mencionar que la Defensoría del Pueblo se ha hecho presente, así como sus abogados, a las cuales en las siguientes horas van a ser sometidas a las medidas cautelares, pero además también se le ha hecho la correspondiente evaluación con el médico forense. Por favor, voy a pedir que los andaran en la sala. Gracias. Gracias.